Un país es grande por el tamaño de sus artistas. Laburarte. Obreros y obreras de la cultura. Laburarte. Jueves a las 4 de la tarde. En Capot. Folclore de postales y folclore de la liberación. En estos últimos 2.000 años hubo artistas que retrataron o esculpieron a Cristo con hermosas y proyijas heridas. Sin embargo, también hubo un puñado de artistas que se encargó de denunciar en cada herida de Cristo la historia sangrienta de la humanidad. Del mismo modo, nuestro folclore ha tenido demasiados cantores que se encargaron de alimentar el cancionero con coloridas postales folclóricas. Aunque también tuvo un puñado que consagró su obra al denunciar la colonización cultural que ha padecido nuestro pueblo. Mientras los primeros celebraron turísticamente el paisaje, los segundos reflejaron la unión paisaje-hombre-historia. Todo lo que el cerro y el minero, todo lo que los cañaverales y el zafrero, todo lo que el río y el pescador pobre, todo lo que el montaraz y la sequía, todo lo que el desprecio de la historia oficial ha hecho del paisaje cultural del indio, del gaucho, del cabecita negra, del descalzo. Es decir, el linaje indoamericano de la huella indo-argentina. Los hacedores de postales han sido funcionales a la cultura de la oligarquía, ya que sus estampas turísticas no generaron preguntas emancipadoras, ni invitaron a reflexionar sobre el otro país. Más bien armonizaban con la telúrica mirada del campo y del interior del estanciero, aquella que, como diría Yupanqui, para el que mira sin ver, la tierra es tierra nomás. Estas pintorescas obras fueron aprovechadas por los administradores de la cultura oficial y por los nacionalistas para construir una tradición buena donde el gaucho era una figura casi de publicidad porteña, un gaucho de desfile, un gaucho esterilizado, un gaucho de exportación, un gaucho cual ícono del Mundial 78, un gaucho que hasta cantaba una zamba que trata de despiadado asesino al auténtico gaucho, porque Felipe Varela matando llega y se va, la Felipe Varela zamba de José Ríos y José Botelli. De hecho, algunos cantores célebres de postales le han regalado ponchos a Videla o han participado de celebraciones organizadas por la dictadura, mientras los otros, los que interpretaron la unión paisaje-hombre-historia, padecieron persecuciones, exilios, fueron prohibidos o simplemente marginados, como casi no se ha visto en otro género, ni siquiera en el rock. Los hacedores de postales se encargaron de interpretar los cantos de la patria chica, mientras los otros soñaron con los cantores de la patria grande. Cuando menciono a la patria chica no me refiero al trovador que le canta a su pequeña querencia, sino que describo a aquel que considera que la patria es estrictamente lo que indican las fronteras políticas de los mapas, ignorando toda la hermandad cultural que un correntino tiene con un paraguayo, un jujeño con un boliviano, un cuyano con un chileno. Hermandad culturalmente más afianzada que la que tienen con un porteño. Quien comprendió como pocos la unión paisaje-hombre-historia y que cantarle a la patria grande era contribuir a la emancipación cultural del país fue Héctor Roberto Chavero, que cuando interpretó lo que él denominaba el llamado de la tierra, cambió su nombre por Atahualpa Yupanqui, que en Kichwa significa alguien que viene de lejos a contar algo. ¿A qué lejanía se refería? Tal vez a que no se pueden solucionar los conflictos culturales de nuestra historia sin comprender que nuestra cultura tiene más de 500 años, tiene la edad del canto de nuestros antiguos, tiene la respiración de todos sus idiomas, de sus dioses, de sus rituales y de sus ceremonias, de sus seres mitológicos, de nuestros misterios que están hechos de todas esas músicas que dicen en las selvas y sus hombres, las montañas y sus hombres, los desiertos y sus hombres. El folclore Unión Paisaje-Hombre-Historia es el charabí que en el norte se entona para despedir a los muertos y las plegarias de los rezadores, muchas de ellas en Kichwa, convocadas para dicha ocasión. Este folclore en la llanura es la milonga de voz ronca, ante la orfandad silenciosa de un abismal horizonte o en el litoral el chamameco Memoria Guaraní o el retumbo antiguo del Kultrum Mapuche en la Patagonia. Pero también es en los cantares populares anónimos dedicados a Cacho Peñalosa. El pueblo le hizo cantares a sus caudillos, más nunca le cantó a Mitre, y La Vida con Llagas en el Santiago Profundo. El folclore Unión Paisaje-Hombre-Historia es comprender qué pueblos y ciudades con nombres indígenas o criollos pasaron a tener nombre de estancieros o ingenieros ferroviarios ingleses, o por qué el pueblo deposita su fe en la sed de la pagana difunta Correa o sus esperanzas en un bandolero sagrado como el gauchito Gil. Este folclore es un espejo para recuperar la identidad que la colonización cultural ha intentado borrar. Los artistas que surcan el camino Paisaje-Hombre-Historia son los encargados de construir la memoria musical de Indoamérica, tal como lo refleja el siguiente fragmento del manifiesto del nuevo cancionero. La canción puede ser un instrumento de opresión, mediatización y desarraigo de la personalidad social y nacional, o un vehículo revolucionario contra toda sumisión, alienación y vaciamiento cultural, no solo de los hombres y mujeres, sino de los pueblos, aún aquellos de milenaria tradición. Del manifiesto Movimiento Nuevo Cancionero de 1963. Cabe destacar que por todo el país hubo y hay artistas que han consagrado su vida, la mayoría con muy poco reconocimiento a traducir el paisaje cultural y ancestral de su región. Atahualpa Yupanqui advertía, el hombre es tierra que anda. Y así comprendemos y vivimos bajo este concepto. Estamos a un paso de la liberación cultural. Bienvenidos, bienvenidas a Laburarte. Si preguntan quién soy, ¿Qué llevo a dónde voy? De tierra santa. Soy de donde nací, ¿Dónde voy a morir? Mi tierra santa. Ey. Yo soy la tierra, la sangre, los sueños, las ganas, el ámbito, la luz en los ojos de mi santa madre. Hecho de barro, derrama, de viento, de huelche, de carne, el sol cae en mis brazos por la tarde. Si preguntan quién soy, soy mi tierra, curtida de gobierno, de estafa, de guerra. Soy el hornero mostrando la sala, la vida, la muerte, la pluma y las balas, la soledad del rico, el sueño del pobre. La verdad es que el gobierno no se esconde, las huellas perdidas, el cuándo y el dónde. Ninguna dictadura va a poder borrar mi nombre. Hoy al futuro vengo de tierra santa, latinoamericano yo ahora canta. Tengo la sonrisa celeste y blanca, si subo la mirada la luna se levanta. Yo voy al futuro, vengo de tierra santa, latinoamericano yo ahora canta. Tengo una sonrisa celeste y blanca, si subo la mirada la luna se levanta. Mi cicatice, mi historia, mi fama, mi gloria, mi pena, por pana desaparecido memoria. Va por los guachos, carnales, puñetas, gurises, chapales, al mundo le tiembla el piso por la euforia. Busco la paz en Bolivia, las calles de Chile, me busco en invierno, el aguardiente de Colombia. Vengo del barrio del tango y llego al meridiano para borrar con la mano la línea divisoria. Si preguntan quién soy, que llevo a dónde voy, soy de tierra santa. Soy de donde nací, donde voy a morir, mi tierra santa. Si preguntan quién soy, que llevo a dónde voy, soy de tierra santa. Soy de donde nací, donde voy a morir, mi tierra santa. Yo vine al mundo a defender mi tierra, soy de salvador pacífico en la guerra, me voy a morir luchando. Estoy firme como un venezolano, soy Atacama, guaranico, shabat y tucano. Si quieren tirarme el país, nos levantamos. Los indios construimos los imperios con las manos, voy al futuro, vengo con mis hermanos. De diferentes padres, pero no nos separamos. Soy el fuego del Caribe y un guerrero peruano, le doy gracias a Brasil por el aire que respiramos. A veces pierdo, a veces gano, pero no es en vano morirme por la tierra que amo. Y si los de afuera preguntan cómo me llamo, mi nombre es latino y mi apellido americano. Si preguntan quién soy, que llevo a dónde voy, soy de tierra santa. Soy de donde nací, donde voy a morir, mi tierra santa. Si preguntan quién soy, que llevo a dónde voy, soy de tierra santa. Soy de donde nací, donde voy a morir, mi tierra santa. Mis cicatrices, mi historia, mi fama, mi gloria, mi pena por panas desaparecidos. Memoria. Bueno, hoy comenzamos el programa de una manera diferente, leyendo, compartiendo con ustedes un relato del libro El Tayel, de nuestro querido compañero y colega, compañero de acá de Laburarte, Pedro Pátzer. Vamos a ver el texto, el relato, se llama, el que acabo de leer al inicio del programa, Folclore de Postales y Folclore de la Liberación. A propósito de todo lo que está ocurriendo en la Argentina, principalmente en Jujuy, la represión y lo que es de público conocimiento, vamos a estar hablando y dedicándole este programa a hablar de lo que está ocurriendo desde un enfoque cultural, desde comprender las culturas, desde comprender qué es lo que está pasando, pero no a partir de los hechos que son de público conocimiento, sino de rescatar la cultura de esos pueblos que están siendo atacados. Tenemos un invitado para hoy que es Wenceslao Villanueva, que está llegando, va a estar acá en breves minutitos, pero también tenemos un video, está listo de paso, no me puedo olvidar de nombrarlo, hoy nos acompaña en nuestro programa, en la operación técnica, Nico Román, quien muy rápidamente pudo encontrar el video que quiero compartir con ustedes a propósito de la temática de hoy. Hola, soy Juan Falú y quisiera compartir algún pensamiento respecto de las jornadas que se viven en Jujuy. Creo que el pueblo jujeño está dando una lección en varios sentidos, una lección a Morales, poniendo en evidencia su autoritarismo, su traición al legado irigoyenista, su alianza con los sectores vendepatria de hoy, su nepotismo y su obstinación en erigirse como guardián del orden reprimiendo al pueblo. También le da una lección a la clase política, a la mayoría de la clase política, que olvidó el pensamiento estratégico y por eso ningunea cuestiones claves como la soberanía sobre los recursos naturales. Pero también ningunea la participación popular y estas jornadas son un aviso de que la voluntad de los pueblos no se doblega fácilmente. También es un aviso al centralismo, ese flagelo en la historia de la patria, centralismo insensible a la memoria y a los mandatos ancestrales, a los ecos de un continente que resuenan en una provincia humilde pero digna. Morales debe irse. Los votantes de esa constitución infame deben pedir perdón y renunciar y quienes adherimos a una patria justa, libre y soberana debemos estar firmes al lado de este pueblo que hoy nos convoca y nos enseña. Morales debe irse. De mis jujeños, vivan los sueños que andan soñando mis compañeros, mis compañeros, mis jujeñitas. Sepa la gente, nunca se entrega nuestra dignidad. Dale, morales, llegó la hora de tu partida. Viva Jujuy, que hoy se levanta porque el dictador quiere imponernos sin consultarnos. Su constitución, somos la tierra copla encendida de la libertad. Griten jujeños, griten jujeñas, ya se va a acabar, ya se va a acabar la desigualdad. Sepa mi gente, nunca se entrega nuestra dignidad. Dale, morales, llegó la hora de tu partida. Y ahí estábamos escuchando al gran Juan Falú, quien con su guitarra, con su canto, con su música, con su poesía, nos graficaba, nos mostraba desde el alma lo que está ocurriendo en Jujuy y a su vez, con su música y con su guitarra, abrazaba al pueblo jujeño. Estamos, como les decía, estamos esperando a nuestro invitado del día de hoy, que se llama Wenceslao Villanueva, y él tiene mucho para contarnos sobre el pueblo jujeño, sobre los pueblos originarios y sobre todo lo que está ocurriendo en Jujuy. Él es músico, así que también va a compartir con nosotros parte de su música a través de su flauta. Está llegando en minutos nada más, así que mientras lo esperamos que él llegue, voy a hacer un breve paréntesis, para luego, como les decía, vamos a hablar, vamos a seguir hablando de este tema con el invitado, pero voy a hacer este paréntesis que no es algo menor, es algo muy importante, de lo cual tenía pensado hablar al final del programa, pero lo voy a mencionar ahora, es que anoche, en horas de la noche, falleció el gran Raúl Serrano, maestro de maestros, maestro de todos los actores argentinos, me atrevería a decir, o al menos porteño, quien está en la rama del teatro, quien hace teatro, quien se dedica a la pedagogía teatral o a la actuación misma, no pudo no haber conocido a Raúl, él era tucumano, pero se desempeñó los últimos años acá en la Argentina, viajó por todo el mundo, creó su propia pedagogía teatral, fundó un teatro, fundó varios movimientos teatrales, pero principalmente fundó su teatro, que se llama Teatro del Artefacto, digo, se llama porque sigue estando con mucho éxito, donde hoy también trabaja su hija, y donde él se dedicó a formar actores y a formar pedagogos teatrales durante los últimos años. En el teatro, en Teatro del Artefacto, donde desarrollaba sus últimos seminarios hasta hace pocas horas, pocos días, él seguía dictando seminarios con sus 89 años, nunca dejó la profesión, que era lo que él amaba, y que todos los actores y actrices siempre le estuvimos agradecidos. Así que vamos a escuchar ahora sus palabras. Y yo lo primero que pienso es que hay que haberse afiliado en la vida a los valores, primero, antes que nada, antes que ser artista hay que empezar a chocar con la vida, y después escribir, y no escribir con la cabeza o con la moda, sino escribir sobre todo si somos actores con el cuerpo, con las tripas, con el corazón, con los brazos, con los puños, caminando, y además la cabeza, porque el cuerpo tiene cabeza. No olvidarse. Sorprendente, divertida, entretenida, de avanzada, pero siempre pegándole a la vida. Este es mi consejo, si yo puedo dárselo a alguien. Y ahí lo estábamos escuchando al gran Raúl Serrano que falleció en horas de la noche y que hoy se realizó el velatorio, y siempre lo vamos a recordar por su gran legado que nos dejó a los actores, a las actrices, a la gente del teatro y a los ciudadanos en general, porque estas palabras que escuchamos recién no son referidas solamente al teatro, sino que son referidas a la vida. Hablan de las pequeñas cosas y de los grandes valores. Y de cómo él planteaba una pedagogía y él planteaba un quehacer teatral desde ahí, desde lo cotidiano, desde lo humano. No desde la teoría. Él decía, no teoricemos, no teoricen, nos decían los que fuimos sus alumnos. Lo último es la cabeza. Primero poné el cuerpo, primero poné el alma, primero poné los sentimientos. Y de ahí tiene que partir la creación. Y por supuesto que tiene que estar la cabeza también, pero que sea lo último. Y que sea como consecuencia de todo lo que estás queriendo decir y de todo lo que estás creando. De ahí tiene que surgir la creación. De ahí surge el teatro. Y también de ahí surge, y esto me atrevo a decirlo yo, que de acá surge la hermandad del teatro. Que cuando uno hace teatro no estás solo. No es una creación individual en la que uno se quiere mostrar y decir, quiero mostrar esto como una cuestión individual, sino que es un quehacer colectivo. Y es el arte de poder mostrar la sencillez a través de grandes valores, a través de la sensibilidad de lo que observamos en la cotidianeidad y de lo que observamos en los compañeros y las compañeras que están en la misma que uno. Y que entre todos formamos esa gran obra. Así que, bueno, ya llegó nuestro invitado. Vamos a estar con él después de la pausa, después de la tanda publicitaria. Y aquí va mi gran homenaje a Raúl Serrano. Después de la tanda continuamos. Noticias. Buenos Aires. Axel Kicillof aseguró que su gestión recibió una policía abandonada. El gobernador de la provincia de Buenos Aires lo dijo al encabezar el acto de egreso de nuevos cadetes policiales, en donde además destacó que mejorar las condiciones de la provincia de Buenos Aires requiere inversión y compromiso. Recibimos una policía abandonada, castigada en lo salarial, carente de equipamiento y con una formación deficiente. Lo que estamos haciendo no solo es engrosar cuantitativamente nuestro cuerpo policial, estamos haciendo la transformación más profunda de la policía de la provincia de Buenos Aires que se tenga memoria. Un trabajador municipal perdió un ojo al ser baleado en la represión del martes. Se trata de Jorge Rodríguez, que quedó tendido en el suelo inconsciente y herido de gravedad durante los incidentes. El hombre presta servicios en el corralón municipal dependiente de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy y el martes integraba la manifestación de trabajadores estatales que llegaron hasta las cercanías de la legislatura en rechazo a la reforma parcial de la Constitución Provincial. Fútbol Tigre con debut y regreso recibe a un golpeado Vélez. El matador tendrá sentado en el banco a su nuevo DT, Juan Manuel Zara, y contará además con el regreso del goleador Mateo Retegui tras jugar para Italia en la Liga de Naciones de Europa. Por su parte, el Fortino gana desde hace tres meses y en este certamen fue dirigido por Alexander Medina, Ricardo Gareca y ahora Marcelo Bravo estará a cargo del equipo. El encuentro se desarrollará desde las 17 en el Estadio de La Giovanna de la localidad bonaerense de Victoria con el arbitraje de Pablo Echavarría y la televisación de TNT Sports. Más información en telam.com.ar Telam Digital. Información en tiempo real. En telam.com.ar. Toda la información que necesitas. Vení al Mercado Morón. Panadería. Frutas y verduras. Lácteos. Limpieza. Carnes y pescados. Pastas y almacén. Abierto de lunes a sábados de 9 de 18. Y domingos de 9 a 13. Reintegro del 40% de tu compra abonando con cuenta DNI. Mercado Morón. Abilida Perón Excauna 3883. Intendente Luca Ghi. Gente que trabaja con la luz y la memoria. Laburarte. Con la conducción de Cecilia Milstein por Radio Capó. Son emigrantes. Bueno, ahora sí. Ya está con nosotros el invitado. Hicimos un cambio en la programación, pero salió todo bien. No te preocupes porque entiendo que es muy complicado y moverse por Buenos Aires. Así que bueno. Pero pude hacer el homenaje a Raúl Serrano que falleció anoche. Y ahora sí continuamos con el tema que iniciamos al inicio del programa. Y les decía, ya está con nosotros el invitado. Él se llama Wenceslao Villanueva. Y es referente de los pueblos indígenas. Coya Aymara. Hola Wenceslao, ¿cómo estás? Camisaraki, sumacuyaca, Cecilia. Estoy hablando en la lengua de mis ancestros, Aymara. Bueno, estoy acá justamente después de haber transitado, ¿no? De venir porque para mí es un honor estar acá, de verdad. Así que... Gracias. Bueno, estoy para expresar todo lo que sea de nuestra raíz, que es lo que está ocurriendo en el norte del país, en lo que ocurre en el continente, en el hemisferio especialmente. Bueno, muchas cuestiones que están pasando en este tiempo, ¿no? Bueno, quiero aclarar también a toda la audiencia, a todos los hermanos y hermanas que están escuchando que el 21 de junio es el año nuevo de los pueblos indígenas en el hemisferio sur. Pero bueno, eso en algún momento se podrá aclarar, hablar, exponer más. Pero bueno, hoy nos llama a hablar sobre esta situación que es bien importante. Por supuesto. Bueno, y felicidades por el año nuevo. Sí, sí, muy... Bueno, contanos un poco vos, como referente de los pueblos indígenas, cómo te toca todo esto que está pasando. Sí, nos toca muy a fondo porque justamente estoy reunido con todo el acampe que está frente a la Casa de Gobierno en la Plaza de Mayo. Hay un acampe que pertenece a los pueblos indígenas. Entonces, desde ahí estamos mirando, no solamente mirando, también sufriendo y acompañando a todos nuestros hermanos jujeños. Así que sabemos que en Jujuy está la mayoría de los del pueblo Coya y son los primeros afectados porque justamente entran en juego las tierras, la tenencia comunitaria de las tierras en Jujuy. Porque en esas tierras, bueno, si bien nuestras comunidades han habitado por milenios, pero hoy hay una reforma donde indica que por el hecho de que sea un espacio productivo, el gobierno puede decidir en cambiar a la población, sacarla cuando se le ocurra. Entonces, eso no va a pesar de que las comunidades indígenas tradicionalmente dentro de este sistema republicano hemos venido peleando y tratando de reivindicar nuestros espacios, porque eso significa que queremos desarrollar nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestra espiritualidad y para eso necesitamos territorio. Entonces, por esa razón hay una cuestión de tensión en Jujuy. Los gobiernos que la mayoría no son, no tienen nada que ver, no tienen ni noción quiénes somos los indígenas, que lamentablemente desde hace mucho están incrustados ahí en el gobierno. La mayoría que son descendientes de allá de los mares, no conocen la situación de los indígenas. Entonces, someten en sus escritos, en sus leyes, estas situaciones donde sus intereses principales son el litio, las minas, los metales, el agua. Entonces, hay otros intereses que corren más allá de que nuestras comunidades, por ejemplo, estén pensando en recuperar el territorio, sea o no sea habitable. Entonces, hay un tema que nos lleva de fondo, que es ese, ¿no? Exacto. Es que todo está atravesado también por el racismo, ¿no? Hay como un odio emanado y que se lleva puesto todas estas raíces, toda esta cultura. Por eso me parece muy bien y los felicito, todas las actividades que están haciendo de resistencia para no dejar esas tierras que les pertenecen. Sí, ahora quizás me voy a colocar en la coyuntura de la región. Es lo mismo lo que está pasando en Perú, donde el que no es indígena va a atentar siempre contra el indígena, porque el indígena es débil. Nos miran con esa mirada, que nosotros somos débiles, que no tenemos espíritu, que no podemos hacer nada, no tenemos valor. Entonces, nos están tomando desde ese lado porque justamente quizás nuestros pueblos, por una cuestión de reciprocidad, amor a la madre tierra, amor a la naturaleza, porque nosotros, los indígenas, en nuestro pensamiento, en nuestro espíritu, pensamos que todos somos seres del mismo valor. Entonces, al pensar eso, los otros, los sometedores, se equivocan. Se equivocan porque ellos piensan que nosotros, porque decimos hermana al agua, la tierra, ellos piensan que igual nos van a explotar. Pero también consideremos que la jurisprudencia internacional contempla los derechos de los pueblos indígenas. Entonces, al contemplar, bueno, a veces nosotros podemos citar, podemos acudir a esos escritos que son leyes, pero también hay un tema. Muchos de nuestros hermanos, muchas de nuestras comunidades no están capacitadas en el sentido de que nunca nos han dado la oportunidad de formarnos en nuestra propia lengua, en nuestra propia tradición. O sea, que nosotros, para ser alguien en esta sociedad, tenemos que aprender, igual que el criollo, al castellano, al mismo oficio del criollo, a pensar como el criollo y olvidarnos de nuestras tradiciones, olvidarnos de la Pachamama, olvidarnos del Padre Sol, olvidarnos de todas las huacas, de todo. Entonces, esa es la situación. Y por supuesto que nos miran diferentes. Desde el primer instante en que llegaron a la América, siempre nos vieron diferentes. Entonces, es estructural. Eso te iba a decir. Es estructural y es la historia que se repite, ¿no? Es la historia que está anclada y es, digo, la colonización. Lo que ocurrió hace, con la llegada, cuando llegaron y arrasaron, llegaron a América y dijeron descubrimos América, cuando no, América ya estaba descubierta, digo, ya había un montón de personas que habitaban ahí, pero es la mentalidad de no, descubrimos América. Llegaron los europeos y descubrieron. Bueno, ahora es lo mismo. O sea, pretenden seguir con esa idea de colonizamos, que se va, la imposición, ¿no? Y aún más peor todavía, que no nos consideran seres humanos. Inclusive, en nuestras tierras, ¿sabías que América lleva un nombre primigenio que es Abiyayala? Bueno, entonces, ese nombre es el que, de alguna manera, nosotros reivindicamos. Reivindicamos los cuatro elementos sagrados, los cuatro puntos cardinales. O sea, que nosotros tenemos algo que ver con el tema de lo cósmico, de la naturaleza. Entonces, este, siempre los... Y la cultura. Es que tiene que ver con la cultura. Entonces, cuando ellos ven que nosotros profesamos otra, otro pensamiento, otra cuestión, nos toman como que somos satánicos, la iglesia en especial, que nos tomó siempre como que no teníamos espíritu, alma. Entonces, bueno, desde ese momento nosotros estamos viviendo como que escapando de la sociedad. Acá mismo, en el siglo XVIII y XIX, han exterminado a muchos pueblos en la Argentina misma, donde los hermanos Mapuche, los hermanos Diaguita, los hermanos Huarpe, que están supuestamente desaparecidos, están, pero estructuralmente no estamos, han terminado muchos eliminados y los que han quedado hemos estado picando piedras acá en Martín García, en la isla Martín García, para hacerlos, para armar los empedrados de la ciudad. O sea, que todos hemos sufrido en algo. La historia tiene que ver con algo. Y consideremos también que, si bien nosotros como Coya, yo soy Coya, al ser Coya, no estoy en mi lugar de origen. Estoy en otro espacio, en otro contexto, que es este del río de la Plata. En el río de la Plata estuvieron los hermanos querandíes, los pueblos querandíes, que es bien importante eso tomarlo. Hoy en día, nosotros los Coyas invocamos a los espíritus de los querandíes, porque son abuelos nuestros, parientes nuestros, porque ellos en algún momento de la historia, niños, jóvenes, mujeres, hombres, ancianos, estaban corriendo por acá, por estas tierras. Y nosotros estamos pisando las cenizas de ellos todavía. Entonces, nosotros invocamos en cada ceremonia, siempre cuidamos en que estemos relacionados con ellos, porque ellos son naturaleza hoy en día. Y por eso que hace rato quería hacer una relación con lo que piensan por nosotros, que piensan que nosotros vinimos por el Bering, que cruzamos de otro continente. No es así, nosotros nos hemos originado en este espacio. El hombre, la humanidad se originó en cada lugar sincrónicamente. Entonces, eso no lo quieren entender los académicos, tendrían que entenderlo. Nosotros somos de este lugar, la raza negra será de África, la amarilla de Asia, y así sucesivamente. Entonces, tenemos que respetar eso. Nosotros no pertenecemos a ningún tipo de Biblia, ni escrito, ni escritura, nada. Nosotros somos otro pueblo que también hemos descubierto en 1492 al occidental, al español que llegó acá. O sea que los hemos descubierto también. Entonces, tiene que ver con una cuestión recíproca. Es que es así, es desde donde está puesta la mirada, porque no es ellos llegaron y descubrieron, ¿no? Ustedes, digo, los que estaban acá y descubrieron a los que estaban llegando. Es así, es así. Entonces, tomemos siempre en cuenta de que la realidad es única, es una sola, y las miradas, por supuesto que alguno lo interpreta de una manera determinada. Pero la realidad es esa. Hubo sometimiento, destrucción. Hoy se calcula que hay 90 millones de hermanos indígenas masacrados, asesinados en América, en Aviyala. Y todavía no hemos salido a hacer justicia. No así como las otras comunidades, las otras colectividades que hacen justicia, juicios en el mundo, porque son de la misma colectividad, como el holocausto, todo lo que, un supuesto holocausto. Porque nosotros, este es el verdadero holocausto que ha ocurrido en la humanidad. Lo que, los 90 millones de muertos en América. Y nadie está levantando la voz. Mira, mira lo que está ocurriendo ahora en Jujuy no más. Por una cuestión de que somos diferentes, tenemos que ser sometidos. Y no está bien. Yo no culpo, digamos, a ninguna sociedad. Pero sí hay gente que se aprovecha a nombre de los árabes, por ejemplo, en el norte, en todas las provincias. Se agarran todas las tierras, se incrustan en los gobiernos y no quieren dejar espacio para nadie. Y menos que nuestros hermanos se capaciten. Menos que nuestros hermanos indígenas tengan capacidad de gestión. Claro, pero no les conviene. Es que es terrible. No les conviene que se capaciten, no les conviene que piensen. Lamentablemente, es como lo que decimos siempre, ¿no? Un pueblo analfabeto les sirve a ellos para dominar. Cuanto más estemos alfabetizados, cuanto más podamos estudiar, tenemos acceso al propio pensamiento y a poder luchar justamente por nuestros derechos. Sí, yo retransmito este pensamiento actual mío a todos los hermanos que están escuchando, sean indígenas, no sean indígenas. Que la única forma de rebelarnos ante un sistema opresor es capacitándonos. Exacto. De esa manera vamos a poder cambiar, hacer un cambio. Porque si nosotros no nos capacitamos, siempre vamos a estar sometidos. Exacto. Y eso no vale. Es en general, digo, porque sin ir tan lejos, vemos en la cotidianeidad, en la Ciudad de Buenos Aires, donde nosotros conocemos particularmente las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires y donde la política de gobierno de la ciudad es que cuanto menos estudien, los chicos mejor, que pasen. No les importa si tienen, justamente, que no sepan de sus derechos, cuanto menos se capaciten, mejor va a ser. Digo, esa es la política que mantienen acá en la ciudad. ¿Y por qué? Porque justamente lo que quieren es dominar, no les importa que piensen. Por eso digo, es general, es el pensamiento del dominador. Es cierto, tomaste un punto muy candente que es el cinturón sur, donde la mayoría son descendientes de pueblos, de comunidades de la América Profunda. Y no hay programas que trabajen para tomar en cuenta, para elevar un poco esa autoestima de las familias que son de esa América Profunda. Más bien, se los somete más, a los chicos se los aplaca, se los baja la estima, entonces, no se capacitan. Muchos terminan abandonando la escuela. Los padres no pueden hacer nada porque frente a un sistema donde nadie reconoce sus costumbres, ni sus tradiciones, ni sus valores, no pueden hacer nada tampoco. Por eso, el cinturón sur creo que es un tema candente. Rivadavia nos divide en dos partes la capital federal. Para el lado de Palermo, todo eso, bien, porque es otra sociedad la que habita. Pero para el lado hacia el Riachuelo, la mayoría de nuestra población, nuestras poblaciones son indígenas. Si bien no los reconocen, pero tendrían que haber programas que puedan tener en cuenta su cultura, su lengua. Ahí está el programa EIB, la educación intercultural bilingüe, que está en ley nacional, en la constitución. Y nadie lo levanta. Lo que hablamos recién del 21 de junio, el año nuevo, hay una ley donde los alumnos y los docentes pueden tomarlo para compartirlo. Ese día sagrado que dice puede faltar con el simple hecho de manifestarse que es descendiente indígena. Entonces, hay muchas cosas que se han logrado, pero falta socializarlos. ¿Y quién tiene que socializarlo? La educación. La educación tiene que ser fundamental. Y como estamos haciendo una denuncia que de alguna manera, aunque es un poco solapada, pero vale la pena tomar en cuenta, reflexionar, que muchos de nuestros hermanos indígenas, no hermanos indígenas, o de cualquier habitante de cualquier latitud que nos esté escuchando, está invitado a que debemos luchar juntos. Porque de alguna manera, lo que estamos hablando los indígenas es una cuestión natural, cósmica, que sentimos en esta parte de la tierra. No estamos trayendo costumbre de otros lados, sino estamos levantando la polvareda de este mismo lugar, la humedad de este mismo lugar, donde sentimos todos, y eso estamos tratando de que se conozca y que podamos hacer que sientan. Eso es lo único. Exacto. Es que, insisto, como te decía al comienzo, es la cultura misma, es la base de la cultura. Todo lo que tienen para compartir, para aportar, desde las canciones, desde la música, que ahora me encantaría que compartas algo de tu música, pero también desde la cotidianeidad, desde la forma de vestirse, no sé, todo lo que compone la cultura, ¿no? Para mí es la base, es muy interesante. Y también yo traje un libro con el que abrí el programa de hoy, que es de nuestro compañero Pedro Pátzer, que se llama El Tayel, el canto interior de la Argentina. Y acá hay un montón de relatos que grafican todo esto que estás contando a través de poemas y de relatos propios, ¿no? Del autor relacionados, bueno, con la cultura ancestral, la cultura general. Y bueno, por eso me parece muy importante lo que nos estás contando. Este es un programa de arte, de cultura, y por eso principalmente me interesaba que nos cuentes sobre la cuestión ancestral, cultural de ustedes. Y si tenés ganas de compartir ahora algo con la flauta, ¿puede ser? Sí, cómo no. Este, Tayel, me estás llamando ahí, Tayel es el canto sagrado entre los mapuches. Y hoy, lamentablemente, mucha gente está como que recibiendo información en contra de mis hermanos mapuches. Mapuche, que quiere decir tierra, gente de la tierra, y que están los mapuches detrás de las montañas, está atrás de las cordilleras, en este otro lado, siempre estuvieron de hace cientos, de miles de años. No es que están a más reciente, como dicen, vinieron de Chile, no. Los hermanos mapuches son de acá, siempre. Por eso mis hijos llevan, si bien yo amo la raíz, el espíritu querandí, también llevan los nombres mapuche, porque en algún momento lo trabajé bastante, el tema de la identidad. Qué bueno, qué lindo. Bueno, vamos a... Cómo no. Cómo no. Cómo no. Cómo no. todos tus testimonios, todos tus relatos, esta hermosa melodía que termina por culminar para mí lo que es, bueno, todo lo que contaste recién. No quiero que termine la entrevista sin que antes menciones, si puede ser, vos hablaste de leyes y de un programa que es importante que se difunda. Me gustaría preguntarte, ¿cuáles son las leyes en las cuales se puede reclamar por los derechos? Porque es importante que se pueda difundir, porque quizás muchos no la saben, o por ahí no sepas el número exacto, pero algo que haga mención para que los oyentes sepan que están estas leyes que los amparan y también sobre el programa que mencionaste cuando hablamos de las escuelas. Bien, hay una ley que se hizo conocer, se lo votó, la 23.302 en 1984, que desde ese año estamos todavía luchándola en papeles, que por eso funciona y empezó a existir el INAI, que es el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que decía que en la primera vez nada más los directivos deben ser nombrados por el Poder Ejecutivo, que después las comunidades deberían hacerse cargo de nombrar a sus autoridades. Pero desde 1984 hasta el día de hoy es ese espacio cautivo de los partidos políticos. Hasta el momento todo partido que sube al poder pone a la gente que quiere, por eso se convirtió en un espacio que no sirve para las comunidades indígenas. Si bien recibe todos los beneficios económicos y funciona como oficinas, no sirve para las comunidades indígenas. Y hay otro que es uno de los artículos, el artículo 75, inciso 17, que habla sobre la preexistencia de los pueblos indígenas, que eso está también en la Constitución Nacional. Todo lo que estoy hablando está en la Constitución Nacional. Entonces, este artículo nos da la prioridad de que debemos recuperar todo lo que son nuestros derechos. Citarlo es bien importante, el artículo 75. Como así también a la ley, digo, al convenio 169 de la OIT, que habla sobre el respeto a las tradiciones, el respeto de todo lo que es la cultura de los pueblos indígenas dentro de cada país, y especialmente la Argentina está adherida mediante una ley. Así que estamos en un marco bien cabal nosotros de protección. Lo que sucede es que nadie de los que están en los gobiernos quiere manifestarlo, quiere dar lugar. Siempre hay palos en la rueda. Siempre hay que nuestros hermanos tienen que pedir por favor que les escuchen, que por favor les hagan una gestión, que por favor les tramiten por algo, porque también implica de que no tenemos gente capacitada. Si nosotros tomamos el tema de educación reiterando, no hay bachilleres indígenas en todo el país. Son muy contados. Es como un doctor acá en nuestra sociedad actual. Un bachiller indígena entre los huichí y todo, no existe. Son muy contados. Entonces tenemos que ver a ver qué está pasando con ese tema. Entonces, bueno, eso también debe servir como una atención. A ver, revisemos, revisemos todo. Exacto. El programa del que me preguntaste, el programa de educación intercultural bilingüe, EIB, que está dentro de la Constitución Nacional también, que no se atiende, se lo toma como que pertenece a los indígenas, a los indígenas pobrecitos que viven alejados de la sociedad, así, se los toma ahí. Pero ese programa es fundamental porque atiende a cualquier habitante de la tierra. Claro. Porque hay que entender su lengua, hay que entender sus tradiciones, sea chino, sea musulmán, sea de cualquier punto, y mucho más a nuestros hermanos del interior. Por eso ese programa tendrían que tomarlo como cuadernillo de la almohada, todos los docentes, tendríamos que trabajarlo, todos los pedagogos en ese marco del tema de EIB. Exacto, y muchos ni saben que existe, ese es el problema. Por eso me parece importante empezar a hablar de eso, difundirlo y que se empiece a trabajar en las escuelas, como vos decís. Sí, sí, tendría que trabajarse. Yo varias veces invité, porque estoy muy relacionado con gente del Ministerio de Educación, y hay un programa chiquito que trabaja el tema de la recuperación de la identidad SEAPI. Entonces me dijeron, bueno, miren, estamos regalando libros de algo que hicieron experiencias, y bueno, me lo iban a dar a mí, y yo no quiero tenerlo para mí. Se los ofrecía a unos supervisores de la región, del distrito 19, 20, 21, todo eso, y no me escucharon nunca, no me escucharon nunca, me tomaron como que, bueno. No es importante. Algún día. Claro. Entonces. ¿Tomaron el libro aunque sea o ni siquiera te recibieron los libros? No, no me recibieron. Ni siquiera reciben los libros. No, no, porque como son supervisores no quieren comprometerse ni mancharse las manos. Claro. Así es. Gracias, buen celado. ¿Tenés ganas de compartir alguna otra melodía? Cómo no, bueno. Para cerrar la nota. Con honor, el tema que toqué anterior es un, unas jenajenas de la cultura de mis ancestros, aymaras. Bueno, ahora les tocaré algo más tradicional, más conocido para todos, porque es como un himno para todos los indígenas, ¿no? El cóndor pasa. Y me despido con esto y la verdad, un honor haber estado acá. Ahora me sumo al recordatorio del hermano que usted mencionó antes, así que estoy siempre con todos ustedes. Gracias. 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 Gracias, buen celado, por haber compartido con nosotros semejante melodía que viene del alma. Realmente sé que es así. Gracias por venir, pese al caos de tránsito que sé que es difícil llegar, pero te agradezco un montón. Para mí también fue un honor tenerte hoy acá. Gracias, Martín Loza, por acompañarme en la operación técnica. Y se nos termina el programa. Nos reencontramos el próximo jueves a las 16, como todos los jueves, en La URARTE. Gracias. Si preguntan quién soy, que llevo a dónde voy, de Tierra Santa. Soy de donde nací, donde voy a morir, mi Tierra Santa. ¡Ey! Ya perdida, sé cuándo y el dónde, ninguna dictadura va a poder borrar mi nombre. Porque al futuro vengo de Tierra Santa. Latinoamericano yo ahora canta. Tengo las sonrisas.